Ese jueves un avión de la aerolínea Air Algieri se estrelló por razones desconocidas con 116 personas a bordo cuando se dirigía a Argel, Argelia. El hecho se suma a otros dos accidentes aéreos en menos de una semana. De acuerdo con el general Gilbert Yandere, luego de varias horas de búsqueda, los restos de la aeronave fueron localizados a 50 kilómetros al norte de la frontera de Burkina Faso, en el norte de Mali. Laurent Fabius, jefe de la diplomacia francesa, explicó que el avión perdió comunicación con las torres de control luego de que indicaran que debían salirse de la ruta por razones meteorológicas. La aerolínea indicó que entre los pasajeros y tripulantes había 50 franceses, 24 burquineses, 8 libaneses, 6 argelinos, 6 españoles, 5 canadienses, 4 alemanes y 2 luxemburgueses. Este es el tercer avión a accidentarse junto con el que fue derribado en Ucrania el 17 de julio con 298 pasajeros y el de Taiwán por mal clima, en el que fallecieron 48 personas.